¡Ahí está, vea! ¡Sóvenlo a ver! ¡Recojan allí! ¿Qué pasa, vea? ¿Para que vean que vean? ¡Vean, pues, hermanito! ¡No fue el mío! ¿Qué más? ¿Cuándo salió en la cárcel? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más, hermanito? ¡No vieronlo! ¿Qué fue? ¿Pero te ves más joven que en la circular roja de Interpol? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué más! ¡No vieronlo! ¡Para todos! Estoy cansado de comprar árbitro ya. Partidos, arreglar partidos. ¡No, no, no! ¡Para el diseño de sonrido también! ¡Para usted también! ¡Para usted también! Señores, y el estudio aquí se ha engalanado porque ha llegado nada más y nada menos que el cabo, señores, aquí a Buenos Días Latino. Así que hoy vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso, muchachos. Un aplauso para el cabo Buenos días cabo, tiene personas aquí esperando Y tenemos aquí la cuadra rodeada Completamente de gente de seguridad, que es lo que está pasando Pues hombre, gracias A ustedes por la invitación Que nos tomamos hoy el Masonic Center Así Aquí en la ciudad de Tampa Ya lo tiene totalmente controlado Ya está totalmente controlado Y hoy a las 8 de la noche es la fiestecita El cabo, venimos con un puro cargamento De risas para divertir a la gente Para divertir a todos los cubanos A los colombianos, a los peruanos A los nicas A todos los que quieran Los que hablen español hermano Y que quieran divertir hoy A punta de risa Hoy los vamos a rafaguear pero a punta de chiste Si señor, viene a poner orden aquí Que hace falta que ponga un poquito de orden La cosa está un poquito propasada Como dice uno de los compañeros de trabajo Porque la gente aquí es muy salida del plato Como decimos los cubanos Un poquito fresca, se tiene que poner las cosas en orden Usted ponga un poquito de orden esta noche allá en el centro amazónico Yo creo que es al revés don José Yo creo que es que hoy viene es el desmadre Ay mi madre, no me digas Si hermanito, es al revés Yo vengo totalmente a desmadrar la gente Para que se tote de risa ya Ay mi madre, no me digas Claro hermano Pues imagina el cabo ¿A qué viene? ¿A dar conferencias aquí? ¿A de autoayuda? No, ni a darle el horóscopo No, no, si o no Él viene a contar chistecitos Porque es que ya el crimen no paga Entonces traigo eso una comedia muy divertida hermano Porque me va a retirar de este negocio De este asunto hermano Sí hermano La fiesta del cabo Pero me dicen que usted anda repartiendo dinero A todas las personas que se encuentran Sí hermano Está repartiendo su riqueza No me trajo nada para mí A usted también, vea amigo Bueno usted, sí, yo cobro también mis honorarios Vea, para su diseño de sonrisa Ah, perfecto, mire También necesita que se le arregle la nariz Vea, para que le arregle la nariz Muchas gracias, muchas gracias Ahí está Muchas gracias cabo Esto no lo voy a guardar aquí Me viene muy bien Vaya, para que oye y vea Para que llegue una niña esta noche Oye, perfecto, está bien Perfecto, perfecto Yo invito, amigo Yo invito Usted es un calguaro y yo Muy espléndido Primera vez que está aquí en Tampa, cabo Sí, primera vez hermano ¿Cómo va a ser para vivir con este calor aquí, hombre? Uy, que imagínese Viene por ahí Erika Erika viene Erika, una tormenta tropical Que ojalá que no se nos acerque demasiado Es una amiga que me va a presentar No, no, no No quiere conocer a esa amiga usted Pero esto Cuénteme Ha estado, creo que Venía de gira Ha estado por República Dominicana Por México Sí, ahorita nomás nos presentamos en Miami Miami sabe dónde queda, ¿no? Es cerquita Sí, cerquita Ajá Y sí, nos presentamos cuatro días ahí en el Teatro Trail ¿Cuatro días? Cuatro noches La fiesta del cabo Y mañana nos vamos para Greenville No me digas Greenville es que llama esa cuestión ¿Eso es en North Carolina? Villaverde Sí Villaverde Y en Atlanta el domingo Ajá Ahí vamos a estar Y ya la otra semana Los que no pudieron Serán Ecuador, hermano Es un show ¿Cuándo lo van a llevar a Cuba a nosotros, hermano? Óigame, no sé Esto ¿Usted cree que lo dejen entrar allá sin problemas? Pues, hermano Si están dejando entrar a toda esta gente Sí, ¿verdad? Muchos delincuentes están entrando No quise ofenderle No, no De cuello blanco, no Polémicos Polémicos Pero de cuello blanco Exactamente No, yo quiero invertir en Cuba, hermano A poner un parque temático allá también No me digas ¿De qué va a tratar ese parque? Se llama Narcos Kingdom Ay, Dios mío ¿Bueno o no? Bueno ¿Quién sabe? Allá Quizá Fidel pueda ser socio suyo Fidel no se ha muerto No No No, la momia en jefe sigue todavía viva ¿De verdad cómo van para vivir? Sí Ahí está todavía, sí Se acaba primero la honradez que Fidel puede ser Así es Pero oiga, me acabo Vamos a hablar un poquito de Robinson ¿Cuál es Robinson? No, me contame quién es Robinson Robinson Díaz El actor Es el gran actor que ha ganado muchos premios Esto Que bueno No se puede despegar de este personaje, ¿verdad? No, Robinson ni se puede despegar del personaje Lo que pasa es que la gente no quiere que Robinson deja el cabo Entonces Me llaman de todas partes del mundo hermano Para que interprete este personaje Y la verdad pues Si es como Como Me siento como hinduista Porque En India no matan las vacas Porque son sagradas Ajá O sea, el cabo es una vaca que da leche Entonces, ¿cómo va a matar la vaca? Imagínese Sí En Cuba, ¿por qué no mata? Porque no hay carne, hermano Imagínese Si allá hasta los gatos, los pobres han sido sacrificados Allá comen gato también A todos los que se les aparezca por el medio En el supuesto Bueno, en el periodo especial Creo que aquello fue tremendo En serio Sí, se pasó mucha hambre Todavía se sigue pasando mucha hambre Sí, por ahí en Holguín hay forma de invertir, ¿no? En Holguín Sí, hay cambuchitos, ¿no? Ah, ¿usted quiere ir para Holguín? Pues para invertir, hermano El billete que trae, mírese Usted sabe que la pobreza es el mejor El mejor La tierra abonada para la corrupción ¿Sí sabía, no? Ah, no, imagínese Donde haya pobreza hay corrupción y crimen, mijo Creo que alguien se nos va a integrar a la entrevista ¿Quién, hermano? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver ¿Viene por ahí alguien? Adelante, adelante ¿Quién viene por acá? Ah, este muchacho Medialengua, hombre Ay, Dios mío Adelante, adelante Pase para acá Un aplauso para acá, caballero Dios mío, bien o qué Venga Pase, pase, pase Es uno de mis lugartenientes Ya lo veo, ya lo veo Bienvenido, bienvenido a Tampa ¿Cómo estás? Vienen a causar el desmadre esta noche Vienen a aprender inglés, hermano ¿Verdad? Y está, dice, mejorando el inglés ¿Cómo le parece? No me diga ¿Y cómo está ese inglés? ¿Qué han aprendido? ¿Han aprendido algo? Dígale algo, dígale algo ¿Cómo están las ingles? ¿Las ingles? No, no, el inglés El inglés, el inglés, el inglés ¿Qué? ¿Cómo está inglés? El inglés perfectamente bien depilado, doctor Exactamente Dijo, está bien inglés, ¿no? Oiga, imagínese Y esta noche andan buscando compañeras por acá En el área de Tampa Sí Sí ¿Y cómo está aquí en Tampa la cosa? Bien Bueno, muchas chicas lindas Y muchas chicas colombianas también De verdad Una gran comunidad colombiana Y las mujeres colombianas son preciosas Sí, eso sí, hermano Es lo único que tenemos Lo bonito, hermano Los colombianos No, mentira Los colombianos tenemos muchas cosas buenas Pero sobre todo ¿Sabes qué tenemos, hermano? A pesar de que tengamos tantos problemas Les traemos a toda la gente humor, hermano Diversión Para que la gente goce en familia Porque este show ¿Saben qué? Este show No es una apología al crimen Para nada Es todo lo contrario Es para que la gente se divierta Para que mire de frente Para que deje los tabús ¿Entiendes? Porque es que siempre somos los malos del paseo ¿Es apto para menores también? Sí, claro De 14 añitos para arriba ¿De 14 añitos en adelante? Sí, hasta viejitas Sí, niños de 54 o de 62 Para arriba O sea, la gente puede ir Y parrandear Porque la idea es que hacer una fiesta ¿Me entiende? La fiesta del caos Sí, la idea es que también lleven billetico Para poder chorar Tintín Bailamos Parrandeamos Guarachamos No tan viejitos Porque se nos mueren de la risa Ah, sí, sí La idea es esa Que la gente vaya con pañal Y con ¿Cómo se llama ese pegante Que usted usa para la caja? Para la caja de gente Sí, yo sé que Eso, eso No me acuerdo el nombre En ese momento Es una publicidad Exacto Pero sí La idea Y si no Pues le dejamos pegante Para que la gente Se le pegue la caja allá Oye, Mecao Y después de aquí de Tampa ¿Para dónde sigue? Ya le dije amigo ¿Qué sigue para allá? Para nosotros dos ciudades La otra semana para Ecuador Mañana Greenville Atlanta el domingo Ecuador la otra semana Y otra vez Seguimos para la quinta temporada De México, hermano ¿Y regresa a la televisión En algún otro proyecto pronto? Están pagando muy poquito No me diga ¿A usted le pagan bien aquí o no? Venga, se hace choco Nosotros míos Me va a hacer falta Y me va a hacer falta Más el dinero suyo ahí Para compensar No, no, aquí nos pagan muy bien Pero usted quisiera venir Para mí la TV A lo mejor aquí podemos hacer algo No, gracias Paso En otra oportunidad Con mucho gusto Aquí no pagan nada, mijo No me digas No, no, no Mentira, no Ya le hicieron una oferta ¿No le conviene la oferta que hicimos? Sí, ahí me llamó Donald Trump Que le ayudara con la campaña Pero le dije No, mijo Está pagando muy mal Imagínese usted Y nos tiene que Y tiene que trabajar con los latinos ¿Sí o no? No, pues claro que sí Así que le ayude a este Porque está cansado De venirse por el hueco Oiganme ¿Qué tiene que ver Con los túneles del Chapo? Me dice que usted Le ayudó a construir el túnel Algo de eso escuché Sí, pero Esto es un mensaje Para el Chapo Que se comunique conmigo Porque es que no me ha cancelado Toda la ayuda que le di Le mandé unas palomitas Para el túnel Le mandé una Harley Davidson Me la entregó solamente Las dos ruedas Y el motor ¿Ah? Y anda perdido el hombre No se comunica conmigo Por favor Chapito Comunícate urgentemente conmigo Gracias Bueno, pues el cabo Esto Nosotros aquí Como los días latinos Muy contentos de tenerlo por acá Esta es su casa Otra vez La función es esta noche En el Masonic Center En el Masonic Center Invito a todos los masones ¿No? A que vayan Ah, no, no Se llama así el lugar Pero no tiene que ser necesariamente Para masones A todos los masones Todo el mundo El teatro está ahí Así A todos los masones En el Masonic Center Hoy A todos los colombianos Cubanos ¿Quién más? Toda la perramenta hermano A todos los mugrosos De Latinoamérica Para que vayan Todos los desocupados Para que parrandiemos ¿Va a ir o no? Pues claro ¿Y usted qué me dice? Yo soy el guardaespaldas del cabo Me toca estar siempre con él ¿Verdad? Claro Fue el que mandó acercar ¿Ustedes en Mila TV? Así es Ya compramos esto, mijo ¿Ya lo compró? Sí, vamos a recortar ¿Usted es nuestro jefe ahora? Sí Este es su último programa José, hermano No me digas Sí, hermano Ay, mi madre Ahí está su liquidación, mijo Bueno Despídese Bueno, muchas gracias Bueno, amigos Ya saben El cabo Nuestro nuevo jefe aquí en Mila TV No se lo pierdan esta noche En el Masonic Center Con la fiesta del cabo Una fiesta para toda la familia Para que gocen y disfruten Robinson Díaz Un aplauso bien fuerte Para este gran actor De Colombia Y del mundo Que está con nosotros aquí hoy Gracias Gracias